¡Hola! ¡Hola, Nate! ¡Hola, cielo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Nate! No podía contactarte. ¿Estás bien? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Vi en las noticias que hubo inundaciones. Tal vez ir a Malasia en la temporada de monzones no fue tan buena idea. Sí, claro. Sí, sin duda, nos castigó duro, claro. El equipo se averió, pero no hubo heridos ni nada. Bueno, eso es lo que importa. ¿Comenzarán a trabajar mañana? Se pospuso, de hecho. Aquí dicen que es posible que precisemos diez días más. Oh, diez días. Está bien. ¿Qué te parece si compro un boleto, entonces? Ah, sabes que no hace falta. Está bien, además, estos tipos siempre tienden a exagerar. Seguro que será menos tiempo. De acuerdo. No te apures y mantente a salvo. Lo haré. Como siempre. Ah, ya tengo que irme, lo lamento. Jameson me está llamando. Ok. Te amo. También yo. ¿Qué dicen los satélites, Víctor? Ahora absolutamente nada. Perdí la señal. Hey, ¿saben qué cosa nunca pierde su señal? El papel. Bien. Esta ruta de aquí debería llevarnos directo al volcán. Aunque estaríamos a los altos. Pongámonos en marcha. Bien. Muy bien. ¿Y qué andabas buscando por ahí? El mapa muestra estas estructuras alrededor del volcán. Algunos puestos de avanzada abandonada. Torres de vigilancia. ¿Torres de vigilancia? Avery era el hombre más buscado del mundo. Así que si estaba escondiendo algo por aquí, necesitaba miradores. Y una de esas torres está justo en el volcán. ¿Con el tesoro de Avery? ¡Cruzo los dedos! ¡Hey! Nada nuestra suerte y que chance sea de que el volcán entrenerció sobre nosotros. Cero. Está extinto. Confía en mí. Es lo primero que busqué cuando dijimos que iríamos hacia un volcán. ¿Es un proyectar 4x4 más barato? Espera, Sally. Realmente me dices que investigaste un poco. No puedo dejar que siempre se hace saber todo, chaval. Ese puente es donde se llama ya. Es un destantalado. Ah, parece que prometido. ¡Vamos, vamos, nene! ¡Vamos, vamos! Lo logré. Bien, muchacho. No nos piadas. ¡Hey! ¡No vayas tan rápido! Me tengo en el centro. Sí, opinan mucho desde el ciento de... ¡Wow! ¡Estamos bien! Todo está bien. Yo. Dios. Hey, miren, sobre la colina. Es una torre o algo así. Ahora sí. Hey, Víctor, ¿sobre qué discutías con el del alquiler de vehículos? Oh, tu hermano insistió en conseguir un 4x4 con malacate. Así que pagaste por el malacate, pero no pagaste por la suspensión, ¿cierto? Hey, es importante. Fuera de la carretera el camino puede empantanarse si llueve. Apostaría que pasaremos por todo esto si usar ese estúpido malacate. Y... vamos. ¿Y? No. Un esfuerzo valiente. Ese barro está muy resbaloso. Es hora de pensar en un plan B. Vamos a ver esa torre. Voy contigo. Está en muy buen estado para tener varios cientos de años. Sí. Son ruinas de la época de Avery. Sam, mira. Es el sello de Christopher Condent, Capitán del Dragón Llameante, operado desde Madagascar en la época de Avery. Entonces, quizá Avery reclutaba a Capitanes Piratas. ¿Para qué? ¿Para que fueran sus sentinelas? Esto no tiene sentido. No, no tiene. Bien, quizá cada Capitán era responsable de una torre y de proporcionar hombres para ella. Cualquiera fuera el caso, esta no debe ser la última parada de nuestra excursión. Han quitado la corteza. Había algo atado a este árbol. ¿Sabían que nuestro auto venía con un malacate? No, ¿en serio? No lo sabía. ¿Qué vas a hacer con él? Todavía no sé. ¿Allí? Con eso alcanzará. Bueno, parecía divertido. Más empinado de lo que parece. Muy bien, ¿listos? Intétalo. ¡Aquí vamos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ah! ¿Lo ves, Ali? Malacate. Totalmente uno. Una colina menos. Porque todavía no ganamos nada. No, nada. Unas. Pequeñas victorias. Sí, bueno. Yo celebraré las grandes. ¡Ah! ¡Ah! No llegamos más a ese maldito pecado. Paciencia, Paciencia. Paciencia. ¿Sabes cómo llegaron esos piratas aquí? Deben de haber serpado vengaderra. Navegaron las capacidades de fuego. Cruzaron el Atlántico hasta Sudáfrica. ¿Sabes? Planearon esa ruta sin papel, sin mapas y mirando las estrellas. ¿Eh? ¿Estás hablando de navegación a un ex-marineado? El punto es que lo tenemos bastante fácil. Sí, bueno. Todavía nos falta mucho. ¡Mierda, detente! Nos veo. ¿Qué hay? Militares merodeando. ¿Son de Nadine? Sí. ¿Con un demonio? Sí. Allá era un viejo puesto de vigilancia. El incorrecto, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, que hay una mala. Ese es el único camino al volcán. Rayos. Pues llevamos ventaja. ¿Cuál es el plan, Aidan? Solo síganme. Volaste explosivos, volaste casi toda la gente del lugar. Diría que es bueno que no estés a cargo. La mitad de tiempo, amigo. Toma Dimitri. Caos Sánchez. ¿No? No, vamos a jugar. La mitad de tiempo trabe acá. ¿Deseas apostar lo que siempre? Acepto. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Bien! Creo que ya está. ¡Maldita sea! Rayford y Dean deben tener decenas de tibos. Podrían tropezarse con el tesoro de pura casualidad. ¡Adiós! Miren, otro sello. Adam Baldrige. Estuvo a cargo de Kings Bay por un tiempo. Era un comerciante, esclavista, un sinvergüenza. Mírate. Sí, en prisión. Leí muchos libros. Fuejo, deslízate. ¡Ja, ja, ja! Bueno, están buscando por todos los jibones. Si ya lo hubieran encontrado, no estarían buscando. Sí, tienes el señor. ¿Puedo preguntar cómo pasaba ese tiempo en la cárcel? Ah, bueno, leyendo casi siempre. Había un Juan de la que sentía lástima por mí, supongo. Sacaba libros de la biblioteca para mí. ¿Qué leías? Historia, especialmente todo lo relacionado con Avery y otros piratas. Por las dudas, ¿saben? Seguro. ¿Saben? Además de los libros, flexiones de brazos, fumaba. Intentaba mantenerme lejos de las peleas entre pandillas. Cansaba mucho. Eso es todo. Sam, si tenías un guardia que te hacía favores, ¿por qué no lo usaste para comunicarte con nosotros? Oh, lo intenté. Le pedí que enviara una carta a tu casilla de correo. ¿Nunca me llegó? Seguro fue porque el director la vio. Me dejaron hecho polvo. Y nunca más volví a ver a ese guardia. ¡Cielos! Tuve mi revancha cuando el director decidió ponerme en la misma celda que Alcázar. Eso no resultó como lo esperaba. Parece que Shoreline encontró a Addy. Ve despacio. De acuerdo. Es un pedido de reino. Hay que documentar cada sitio antes de usar el... Muy bien. ¡Granada! ¡Oh, mierda! ¡Hay alguien aquí! ¡Tengo tres! Entonces, un pirata va a descenar. No, ya, aquí vamos. E insiste en hablar con el capitán en el fondo del barco. Muy bien. Y el capitán le dice, ¿me trajiste aquí para decirme eso? Y el pirata responde, ¡Ah! ¡Es que en el fondo es bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, me encantó eso! No me obligues a quedarte aquí. Fíjense, muchachos. ¿Qué pasa? Hey, muchachos, hay otra torre justo sobre la colina. ¿Algún mercenario de Shoreline? No estoy seguro. Bueno, parecería que nosotros llegamos primero. Revisemos el lugar y sigamos avanzando. ¿Puente levadizo? ¡Qué medieval! Bueno, nadie pone un puente levadizo a menos que intente mantener a la gente alejada. Diablos, las escaleras están rotas. No hay como llegar a la manivela. Veré si puedo encontrar algo donde pararme. Otro sello. ¿Reconoces esto? Sí, lo reconozco. Ann Boll. Operaba desde el Caribe. Pensé que había muerto en prisión. Al menos eso nos dicen las historias. Bueno. Avery también debe haberla invitado. Muchachos, hay otra torre gigante después del puente levadizo. La más grande hasta ahora. Bingo. ¡Sam! ¡Entregue tu esquía! ¡Oh! 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 ¿Estás bien? ¡Estoy bien! ¿Estás bien? Sí. ¿Lo tienes? Ajá. Bien, de bien ver. ¡Apocaré el auto! Ustedes, relájense. Yo me encargo. Hey, hay solo una manivela, ¿sabes? Sigue trabajando así, muchachos. ¡Ah! Sí. ¡Ah! De casualidad. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí están! ¡Me volvieron! ¡Quítate! ¡Alréjate de él! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡No tienes escapador! ¡Suscríbete al canal! 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 Una gran torre sobre un volcán Parece que al final está cerca, ¿no? Bueno, salió la pena probar ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! Estamos listos ¡Y vamos! ¡Tranquilo! 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 Mira esto ¡Ah! ¡Sandimas! ¡Hola! ¡Otra vez! ¿Y? ¿Qué tenemos? ¡Más ellos! ¡Ahí veo a Avery! ¡Thomas Chew! ¡Y ese es! ¡Es Adam Baldridge! ¡Ese es. ¡Geoseph Faro y Richard Wold Capitanes piratas Ya, tal vez tu teoría del grupo de piratas no era tan ridícula como pensé Y entonces, ¿cuál crees que sea el truco aquí? Hay que pulsar un botón, tirar de algo Tal vez, uno de los brazos o... Sí, inténtalo Vamos, chicos Cuando terminen de manosear al pobre San Dimas, creo que deberían echarle un vistazo a esto El trapezoide obviamente es el volcán La corona es Kings Bay Encontramos un mapa, caballeros Víctor, eres un maldito genio ¿Oíste, Nate? Genio Sí, sí Si estamos justo aquí Esta torre se alinea con el sello de Avery Y entonces, ¿los otros sellos? Deben ser las torres de la época de Avery O sea que... El tesoro debe estar en una de ellas Sí, pero ¿cuál? Yo veo doce torres Oye, Víctor ¿De casualidad no empezaste a fumar cigarrillos, no? Parece que no somos los primeros ¡Juego en el hoyo! ¡Los tenemos que coronar! ¡Ah, mierda! ¡Juego de ferra! ¡Juego de ferra! ¡No se detengas, están atrapados! ¡Desearás no haber hecho eso! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Oh, mierda. ¡Muy cerca! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! Oh, oh, no. ¡Oh, no! ¡Oh, mierda! ¡Cierdos! ¿Esos son todos? Esperemos que sí. ¿Estás bien? Sí, sí, muy bien. ¿Qué haces? Confirmando algo que sospechaba. ¡Mierda! Miren esto. También descubrieron las torres. Los sitios, los sellos, las obras. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Estamos arruinados. Porque solo somos tres. ¿Y quién sabe cuántos son ellos? Y nos llevan ventaja. Sí, pero no saben a qué torre ir aún. Genial, Nathan. Nosotros tampoco. Sí, sabemos. Mira. Está gastada. Justo ahí coincide. ¿Estás seguro? Porque también podría ser esta. Mierda. Ah, aún así. Dos es mucho mejor que doce. Muy bien. Yo iré a esta torre. Tú y Sally, vayan a esa. No, no, no. Los tipos de Rave ya están en todas las torres. Exacto. Así que si queremos tratar de alcanzarlos, debemos separarnos. Sam, espera un segundo, ¿quieres? Tienes razón. Las torres están en lados opuestos de Kings Bay. Mierda. Si te topas con esos payasos de Shoreline, llámanos, ¿sí? Hasta pronto. Vamos, Nate. Démonos prisa. Sí. Ahí está la torre. ¿Realmente crees que todo ese tesoro estará en el medio de un maldito mercado? Ah, sí, sería una locura. Pero vimos locuras antes. Sí. 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 Sí, sí. Qué rico. ¿Qué rico es? ¿Dónde lo conseguiste? No, ese objeto es único. Te haré una escuela. 500 dólares. No, estás bromeando. Ni siquiera sé si es genuino. Te ofrezco 50 dólares. 400 dólares. Y es genuino. Hubo otros interesados por esa mesa. Vamos, amigo. 200. Sí, es todo lo que tengo. No puedo venderlo por menos de 300. Esa es mi última oferta. Bien, oye, 300. Hey, ¿en serio? De hecho. ¿Viste eso? Así se regatea. Si tú lo dices. ¿Cómo estás? Vamos, Ali. Eso no es un lémur. Ven a saludarlo. No, gracias. ¿Qué? Luis, ¿le evitamos? ¿Qué? ¡No, cuidado! Te preparé, Ali. ¡Mira quién volvió! ¡Shh! ¡Para! ¿Sabes qué? Cuando esto termine, yo conseguiré... ¿Por qué no? Hey, si salimos de este interés, te compraré el manito. ¿Puedo llamarlo Victor? Claro. Hey, Nate, ¿quieres que te compre una de estas? Salí, debes estar loco para usar una camisa así. Lucamente apuesto. Hey, aquí vamos. Cerrado. Supongo que habrá que escabullirse. Discretamente. ¿Se entiende si uso la palabra escabullirse? Ah. Hey, mira eso. La ventana de aquí está rota. Hey, Salí, creo que podemos pasar por aquí. Eso funcionará. Dios, un largo trecho. ¿Estás bien ahí atrás? Tú ve a tu ritmo, yo iré al mío. Bueno, al menos la vista es genial, ¿verdad? Bien, veamos qué hay aquí. El sello de Edward England, justo como decía el mapa. Entonces, ¿qué buscamos? Buena pregunta. Esta es una torre de reloj muy alta. Sí, así es. Ahora, ¿qué apuestas? ¿Qué apuestas? Desde el sol. Mira, ahí está. Sí, cuatro siglos. Sí. Cuatro campanas. Ahí ya. ¿Y esta escurra? Entiendo. Toquemos algunas campanas. Es aquí, definitivamente. Llámase. Hoy. ¿Escorpio, Aguario? Lento. Creo de vos. Hey, Sam. Parece que estamos en la torre correcta. Llámanos. No tiene buena cobertura en esta ciudad. No hace falta esperar. Ya vuelvo. Que me lleve el diablo. ¡Ey, mira eso, Sally! ¡El reloj aún funciona! Sí, me di cuenta. Intenta no enredarte en esos mecanismos. ¡Claro! 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 Oh, no. Mejor me muevo. Esto es muy cerca. ¿Estás bien? Sí, claro. Bien, cuidado con los dedos, Nate. Deberían preocuparme. No, estoy bien. Confía en mí. Bien, solo debo atravesar ese mecanismo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Perdón! ¡Se rompió la manija! Ahí tendré que hacerla sonar yo mismo. Muy bien, aquí vamos. ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 ¡Santo cielo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jeje! ¡Oh, por Dios! ¡Ésale! ¡Oh, mierda! Al menos logré abrir la puerta, ¿eh? Es una forma de hacerlo. ¿Estás bien? Aún no lo sé. ¿Tú? Sordo. Vamos, veamos qué nos tiene preparado Avery. Sam, al fin, ¿estás bien? Acabo de buscar en mi torre ninguna novedad. Sí, sin dudas estamos en el lugar correcto. Ven hacia aquí. ¿Hablas en serio? Bien, voy en camino. Está en camino. Bien. Salí. Ya estoy en eso. Wow. Hey, ¿son nuestros muchachos? Ajá. Henry Avery y Thomas Tew, cómplices criminales. Los fundadores. ¿Fundadores de qué? La peor búsqueda del tesoro. Aquí están los sellos de Avery y Tew. Pero estos son diferentes. Sí, tienen esos patrones de estrella. ¿Echamos un vistazo? Sí, te damos un segundo. Más símbolos pirata. Adam Baldrige, Anne Bonny y Christopher Condent. Es decir, hay muchas combinaciones. Sugiero ver hacia dónde va esa puerta. Aún espero encontrar algún tesoro aquí. Yo también. Y mira, tenía razón. Baldrige, Bonnie y Condent. Espléndido. Pero ¿por qué están aquí en primer lugar? Averiguémoslo. Ah, ese bigote. Casi tan impresionante como el tuyo. Está bien. Mira las estrellas. Son iguales a las de los sellos de Avery y Tew en la otra habitación. Tienes razón. Ah, así es. Condent se hacía llamar Billy el Manco. No, Bray. Aquí hay otro patrón de estrellas. Sí, pero este es diferente del primero. Ja, Bonny era pelirroja. Sí. ¿Qué crees? Los sellos de Avery y Tew. Las estrellas se alinean, ¿recuerdas? Está seguro también. ¿Y otra puerta? Sí. ¿Y quiénes serán estos? Bueno... Son... No lo sabes, ¿no? Los piratas no eran tan escasos. Sin salida. No, sí la tenemos. Dame tu teléfono. ¿Qué, vas a llamar a un amigo? Casi. A un hermano. Estos son realmente muy buenos retratos, ¿sabes? Si no encontramos el tesoro, podríamos vendarlos a museo. Hallemos los patrones de estrella. Bien. Solo decía. Ey, ¿sigues en la torre? Sí, acabo de bajar. ¿Qué es la imagen que me enviaste? Te contaré luego. Ahora solo dime quién es quién. Bien, el de los delfines es Richard Wand. El del tridente es Joseph Farrell. Y el de las dos manos con la perla es William Mays. Bueno, quédate donde ya van a señal. Podría necesitarte otra vez. Espera, Nathan. ¿Encontraste el tesoro? No, aún no. Pero tengo un mecanismo que resolver aquí. Te avisaré. Gracias. 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 ¿Quién tenemos aquí? Ah, bien. Honestamente me sorprende que no sepas esto. Ah, lo sé. Solo quiero asegurarme de que Sam sepa. Ya sabes por qué le gusta sentirse útil, eso es todo. Ajá, por supuesto. Uh, Sam respondió. Ah, ¿ya ves, Ali? Resulta que Sam tampoco lo sabe todo. Es impropio alardear. Sí, lo sé. Solo miremos los retratos. Muy bien. Tengo los nombres de dos. Aún así deberíamos poder resolver esto. ¿Qué tenemos? Ah, aún no lo sé. ¿Y si se lo envías a Sam? ¿En serio? Hey, tú dijiste que es el experto en piratas. Solo decía. Bien, va una. Y dos. La última. Bien, veamos qué opina de ellas. Creo que eso parece... ¿Qué haces? Ya tomaste fotos. Sosten. Los reclutas de Avery no tenían celulares, obviamente. Obviamente. Solo de esta forma podían darles la siguiente pista. Ah, ¿estas son pistas? Sí, a ver. ¿Vuala? Oh, oh, oh. A ver, estos podrían ser vientos alicios. Sí, y estas parecen latitudes. Y me parece que tendremos que empacar de nuevo, muchacho. ¿Qué? ¿Broteo Scott Licentia? No, no, no puede ser. ¿Qué pasa? Por Dios, es tan obvio. Nate. Ay, ¿cómo no lo había visto? Pareces el de una mente brillante. ¿De qué estás hablando? Solo, espera. Sam, ¿viste las fotos? Aquí estoy llamando al que creyera el teléfono de Salivan y mira a quién atiende. ¿Cómo estás, Nate? Hola, Rafe. Tanto tiempo. ¿Cómo obtuviste el teléfono? ¿Salivan lo notó en una servilleta? Ojalá. Solo me hubiera costado unos tragos de ron, ¿no? No, no. Tuve que pagar bastante para encontrarlos. Sí, espero que no hayas gastado mucho en esto de Avery oí, que la competencia es feroz. Sí, hiciste unas jugadas ingeniosas. Pero lo que importa es quién llega primero al tesoro de Avery. Suena como una apuesta. Oye, Nate, sabes que a mí me gusta apostar, pero a mi compañera... Bueno, ella prefiere evitar riesgos innecesarios. Guau, Rafe Adler siguiendo órdenes de alternas. ¿Cómo cambian las cosas? Mira, Nate, te voy a hacer una oferta por única vez. Abandóna tú. Ve a casa, vive tu vida. Dejaré todo esto atrás. Por los viejos tiempos. Aunque suene tentador, Rafe... Debo decir que... normalmente no me gusta irme cuando estoy ganando. Muy bien. Proteus, cuos licencia. Por Dios y la libertad. Lindas fotos, Nate. Buena composición. Hackeaste los teléfonos. ¡Robaste mi cruz! Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo de lo que tú crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Aunque ha sido un gran placer hablar contigo, tengo que atender una llamada. ¡Una cosa más, Nate! ¡Nate! ¿Qué? Ustedes saben que sus teléfonos están equipados con GPS, ¿no? Te veré pronto, amigo. Mierda. Adivinaré. Hay matones con armas en camino. Sam. Por Dios y la libertad, ¿entiendes lo que significa? Sam, escúchame. Sal de la calle ahora mismo y destruye tu teléfono. ¿Qué sucede? Rafe sabe dónde estamos. Busca un lugar donde esconderte. Sam. ¡Sam! Diablos. ¡Hey! Te compraré otro. ¡Sally! Creo que es la Torre de Sam. Sin duda es la Torre de Sam. Vamos. Por aquí. No siento. Vamos por aquí, Nate. ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Ya! ¡ MARigas! ¡KUSH! ¡SUS даже! ¡No se detenemos! ¡Deben! ¡No! ¡Qué es! ¡Vamos! ¡No se detenemos! ¡No se detenemos! ¡No, no, no! ¡Bien, cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Acelera! ¡Bien! ¿Cómo llegamos hasta esta zona? ¡Seguimos colina abajo! ¡Bichardo! ¡Hay más! ¡Bien! ¡Diablo! ¡Fuera del camino! ¡Fuera del camino! ¡Cuidado! ¡Dios! ¡A ver ese maldito camión! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Por favor no atropeyes a nadie! ¡Por favor! ¡Hay que perder ese camión! ¡Estoy en eso! ¡Ey! ¡Era ropa limpia! ¡Pueden lavarla de nuevo! ¡Sujétate! ¡¿Dónde diablos vas? ¡Tú fuiste el que dijo sigue bajando! ¡Abran paso! ¡Esto fue una genial idea! ¿Quieres conducir? ¡No! ¡No! ¡No lo estás haciendo bien! ¡Ves! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ellos no se rinden! ¡Bien! ¡Por aquí! ¡Alto! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Adi tu cambio manual! ¡Vamos! ¡Sacamos de aquí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sólo voy a tomar este atajo! ¡Mure! 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 ¡Parece! ¡La torre de Sam está en la base de la colina! ¡Hay que bajar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Creo que los perdimos! ¡Hey, Dave! ¿Sí? ¡Nunca jamás podremos volver a esta ciudad! ¡Agrégale a la lista! ¡Wow, wow, wow! ¡Cuidado! ¿En serio? ¡Tienes una 4x4! ¡Da la vuelta! ¡Sujétate! ¡Lo siento, amigos! ¡Conductor principiante! ¡Sí, dejaremos de estorbar enseguida! ¡Muy bien! ¡A ver cómo pasa el camión! ¡Ah, vamos! ¡A la derecha! ¡Espera! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡No me encargo! ¡Dios santo! ¡Estamos cerca! ¡Fíjate si lo ves a Sam! ¡Hey! Creo que es él. ¡Allí! ¡Sujétate! ¿Qué crees que es pesto así? ¿Cómo llegaremos hasta él? ¡No tengo idea! ¡Siga detrás de ese convoy! ¡No! ¡No! ¿Tres campeanos suficientes matones? ¡Pues seguimos vivos! ¡Así que... ¡Quizás no! ¡No! ¡Pues friendship! ¡Eres segues sus! ¿Se te ocurre cómo llegar a Sam? Aún no, pero se acaba el camino, muchacho. Lo sé, lo sé. Toma, toma el volante. ¿Estás completamente loco? ¡Sí, probablemente! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 Debo llegar hasta Sample. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Santo cielo! Sí. ¿Estás bien? Sí. Cargémonos aquí. ¡Suscríbete! Bien, no hay muros en la costa. Sí, muy bien. ¿Rodeos Kotlicentia? Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, las referencias al paraíso, ¿cómo no nos dimos cuenta? Veo que lograron salir a salvo. Mejor que a salvo. Encontramos Libertalia. ¿Liber... ¿Liber qué? Libertalia. Parece que Avery fundó la legendaria colonia pirata. Es más, una utopía pirata, ¿verdad? Sí, ¿qué hay sobre el tesoro? Mira, según cuenta la leyenda, este lugar proporcionó un refugio seguro para cientos, tal vez miles, de piratas. Y compartían todo. Propiedad, recursos... Dinero. Y guardaban todo en un edificio del tesoro común. Ah, bien. Y... ¿Dónde está este... santuario pirata comunitario? Justo aquí. Esa isla. Justo al noroeste de Kings Bay. Jejeje. Jejeje. Y Rave tiene una copia de esto. Sí, pero para cuando Rave lo descifre, ya estaremos en nuestro camino a Libertalia. Les digo, ese tesoro sin duda será nuestro... Mierda. ¿Cómo va el trabajo de Malasia, Nate? Parece que estás fuera de rumbo. Elena, no... No es lo que parece. ¿En serio? Porque esto se parece a que... Estás buscando el tesoro escondido de Henry Avery. Y considerando a los soldados de Shoreline que plagan la ciudad, apuesto a que no eres el único que lo busca. De acuerdo, bien. Creo que eso es lo que parece. Pero... pero puedo explicarlo. Esto te va a parecer loco. Cuéntame. Bueno, para empezar... Este es Sam. Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo creí que había muerto en una prisión en Panamá. Pero... Obviamente estaba equivocado. Ha estado atrapado allí durante 15 años. Y fue por mi culpa. Y el tipo que lo liberó quiere mucho dinero. Y la única manera de pagar la deuda es con el tesoro de Avery. Pero eso es lo bueno. Lo encontramos. Está en una isla alejada de la costa. Bien, detente. ¿Existió alguna vez el trabajo de Malasia? Yo... Vamos, espera. Elena, espera. No te entiendo. Mira, quería decírtelo. ¿Sabes qué? Ya basta. No, quería hacerlo. ¿Pero cómo? No lo sé, solo decirlo. Tenía que protegerte. Eso es basura, Nate. No tuviste las agachas para enfrentarme. Otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste. Por semanas. Si te hubiesen matado, posiblemente nunca me habría enterado. Y ahora tienes un hermano. ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Me conoces. Esta vez es diferente. Oh, por Dios. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me importa el tesoro. La cara que pusiste cuando entraste a esta habitación. Si ya terminaste de mentirme, entonces deberías dejar de mentirte. Tengo un avión que tomar. Tú haz lo que debas hacer. ¡Ey! ¿Qué haces? Ve tras ella. No hemos terminado aquí. Quizá deberíamos hacerlo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tal vez haya un mejor modo de salvar a Sam. ¿Por ejemplo? Como conseguirle una nueva identidad. Como ocultarlo en algún sitio. Ha estado en prisión durante 15 años. No irá a ocultarse. Bien, de acuerdo. Tú ve tras tu esposa. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Irían sin mí? Vamos, los dos terminarían muertos. ¿En serio? Chico, he estado en esto durante mucho tiempo. Creo que podría ayudar... ¿Qué quieres hacer de ayuda, Sullivan? Ve a ver cómo está ella. Lo que tú digas. ¿Necesitas que te ayude? Estoy bien. Empaca tus maletas. Lo que tienes por aquí es. Vale. Lo que es. Lo que te ayuda, lo que te hagas.